¿Cuáles son los antibióticos más importantes que han hecho la ciencia médica y farmacéutica en el siglo XX? Por supuesto lo que va del siglo XXI. Han salvado miles de vidas. El antibiótico no es una cosa mala, todo lo contrario, el antibiótico es buenísimo. Pero claro, como todo, no se puede abusar de él. No es lógico abusar de nada. En realidad los tóxicos son tóxicos dependiendo de las dosis, siempre. Hasta un cocido puede ser tóxico, si se come uno, dos kilos de cocido. Pero el antibiótico lo que no se debe hacer es abusar de él de una forma descontrolada. Fundamentalmente porque en muchas ocasiones no está sirviendo para nada y fundamentalmente porque las bacterias y los microorganismos que producen las infecciones también se hacen resistentes. Y se hacen resistentes y eso hace que cada vez haya que seguir investigando antibióticos nuevos porque los antibióticos se van quedando desfasados por la resistencia que hacen los propios bichos. Dicho esto, sería interesante también comentar que los antibióticos a los virus no les hacen absolutamente nada. Y que entonces el poner antibióticos a una infección por virus, como puede ser la gripe, es una cosa absolutamente fuera de contenido porque a un virus el antibiótico no le afecta. Pero alguien se preguntará, pero a mí el médico me ha dicho que tengo una gripe y me ha puesto un antibiótico. Y es porque el médico puede pensar que hay una infección mixta o que teniendo una gripe y estando infectado por un virus es posible que otro tipo de microorganismos se aprovechen de la situación y se añadan infecciones que sí que pueden ser contrarrestadas con antibióticos a la infección del paciente determinado que tiene gripe. Por lo cual, lo que tenemos que hacer es, si tenemos alguna duda de este tipo o si pensamos que debemos ir, debemos ir a nuestro médico.